Vamos a arrancar bien arriba como dijimos porque te divertiste como loco Me divertí muchísimo, otro show imperdible, ya pasó, pero digo imperdible porque dicen que seguramente se juntan de vuelta Estamos hablando de los chicos de la Reunión, un espectáculo puramente tucumano Miguel Martín, los Juan, el Gustavo Parado, muchísima gente, mucho talento tucumano Mirá todo esto aquí en esta primera parte Amigos de Jobón, nos vinimos al Casino Parque, un evento tremendo, la Reunión Estamos con Gustavo Parado, ex QV4, ¿cómo estás? Te corrigo dos cosas, es la Reunión y Gustavo Parado Hay más de 800 personas esperando ya para entrar, ya están entrando Y yo creo que me siento un poco el nexo entre la parte cantada y entre la parte del humor Bueno, no voy a hacer tanto humor porque lo tenemos acá el maestro Miguel Martín Que es el número uno top de Tucumán Voy a encontrar un poquito mis experiencias con humor Y bueno, con mi grupo GPS, Cecilia Pérez Villada, Francis Moreno Presentando después de dejar el QV4 hace un par de meses Te voy a preguntar, ¿cómo sigue? O sea, hacemos esto ahora ¿Esto es hoy o sigue la Reunión? Mirá, la Reunión depende del público, yo creo que va a seguir Hay una idea de producción de hacer una gira con este espectáculo Pero bueno, a lo que venía el recién, QV4 ya es un grupo que se ha dejado después de los años Y sigue GPS Sigue GPS, Gustavo Parado Show Bien, bien, estamos muy contentos con los chicos de GPS Porque estamos, siempre es bueno cuando arranca de nuevo Escovita nueva va a ver bien Cuando recién te ponen audio, viste ahí, está todo bien Está todo bueno Así que hoy estoy hablando con mis amigos de QV4 Que están reorganizando también con algunos integrantes nuevos Así que está todo bien Lo más lindo es quedarse bien con los amigos y poder seguir trabajando Y yo de sentir felicidad de estar nuevamente acá en Tucumán Bueno, Gustavo, éxitos con GPS, con esto, con todo lo nuevo Y bueno, te veo ahí arriba, ¿no? Bueno, muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!